Así llega la banda imperial señores, a la calena de las flores, la imperial de Guajuapan señores, aquí ya no hay nada, hoy nomás, el cuarteto que le traen, para la imperial, hoy nomás, ay, 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 una calavera, oh, y ya no hay nada, hoy nomás, ay, 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 una calavera, oh, y ya no hay nada, hoy nomás, ay, 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 ay Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.